Hay mucha influencia de personas, ahora con el fin de año hemos tenido la tendencia de muchas personas que están sacando las motocicletas a crédito y que están haciendo sus trámites tanto de licencia como de placas. Hay un aumento muy considerable a la adquisición de este vehículo y que se puede decir que es en base a los costos que tienen, a la facilidad para estacionarse en algunos puntos y ahora con el aumento de gasolina va a ser más llamativo este tipo de vehículos para algunas personas. La licencia valía 426, la de automovilista otra vale 466.